El título de esta investigación es Carga de la enfermedad mediante ABAD en población adulta de 20 a 65 años de edad en Montemorelos, Nuevo León, México. Esta investigación está relacionada con las enfermedades crónicas no transmisibles, entre las que están el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias crónicas. Este estudio abarca tres de ellas, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. ¿Pero qué son las enfermedades crónicas no transmisibles? Son afecciones de larga duración, con una progresión lenta, generalmente de mucho tiempo. El 70% de las muertes en el mundo son por esta causa. Anualmente en el planeta mueren 41 millones de personas por enfermedades crónicas no transmisibles. Y en México, lamentablemente, mueren 492 mil personas por año por este tipo de enfermedades. Son, en México, la primera causa de muerte. Se calcula que generarán 47 trillones de dólares de gastos y pérdidas en el mundo entre el 2010 y el 2030. ¿Qué es lo que causa las enfermedades crónicas no transmisibles? Básicamente, un estilo de vida relacionado con carencia de alimentación saludable, falta de ejercicio regular, irregularidad en el sueño apropiado, exposición al tabaco y un uso nocivo del alcohol. ¿Cuáles son los países más afectados por estas enfermedades? Los países en desarrollo con altos niveles de pobreza. Y en este sentido, podemos preocuparnos con México porque el 53.4% de su población vive en la línea de la pobreza y el 9.4% en la extrema pobreza. Casi el 30% de los habitantes de Monte Morelos, que es nuestra población a estudiar, son pobres o están en extrema pobreza. Esto convierte a Monte Morelos en una población en riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles. Porque la pobreza trae mala dieta, inactividad, alcoholismo y otros elementos que son factores de riesgo para este tipo de enfermedades. ¿Cómo podemos medir las enfermedades crónicas no transmisibles? Como decíamos, son enfermedades que tienen una larga duración. Por lo tanto, no es solamente medir cuántas personas mueren por esta enfermedad. Hay que incluir otro elemento. Por eso, se usa una herramienta de medición llamada ABAD, que significa años de vida ajustados a la discapacidad. ¿Cómo se obtienen los ABAD? Sumando los años de vida perdidos por muerte prematura, es decir, morir antes de la esperanza de vida que tenía la persona, y los años vividos con discapacidad, que son generalmente los últimos años de vida de la persona. Esta medida permite conocer la carga de la enfermedad, considerando no solo las muertes que causa, sino también otros daños colaterales. Las enfermedades crónicas no transmisibles son de desarrollo lento en el tiempo, como decíamos, y van disminuyendo las capacidades del afectado hasta su muerte. Pero no solo afectan físicamente, sino también mental, económica y socialmente, tanto al individuo como a su entorno en forma creciente y por años. También restan un promedio de 10 años de vida, de acuerdo a la esperanza de vida estimada para su localidad. Por lo mismo, una persona que tiene una esperanza de vida de 76 años, con una enfermedad crónica no transmisible, tendrá una esperanza de vida menor a los 66 años. Conocer los ABAD permite tomar decisiones políticas en salud, mejor orientadas y focalizadas, optimizando esfuerzos y recursos. Por ello, la pregunta de investigación de esta investigación es la siguiente. ¿Cuál es la carga de la enfermedad a partir de las enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes en el municipio de Montemorelos? Es interesante notar que no existe una medición de ABAD en Montemorelos. Esta investigación tomará el primer registro de este tipo en el municipio. Se espera que para esta información la utilidad sea grande, así las personas puedan ser medidas correctamente con respecto a las enfermedades crónicas no transmisibles, y reciban un diagnóstico y un tratamiento adecuados. Y así también que se puedan tomar las medidas de prevención adecuadas para disminuir su prevalencia. Muchas gracias.